Con 15 puntos de ventaja sobre el candidato opositor José Serra, Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores apunta a convertirse en la primera presidenta de la historia de Brasil. A cuatro días de las elecciones, las mujeres brasileñas ya celebran. Se visten de violeta el color histórico del feminismo. Cantan en las calles, una fiesta por una victoria que consideran prácticamente anunciada, la de Dilma Rousseff. Son dirigentes sociales, diputadas y son pocas. En este país la política está controlada por los hombres. Las brasileñas representan menos de un 20% en puestos gubernamentales. Hasta hoy la cultura política brasileña es muy machista. Entonces llegar a la presidencia de una mujer será un ejemplo. Será la demostración de que las mujeres pueden y pueden estar en el más alto poder de la república. Actualmente la mujer es el centro de atención en la mayoría de los programas sociales, impulsados por el gobierno, como el plan habitacional Mi Casa Mi Vida. Aquí en Manguiño, zona norte de Río de Janeiro, 400 familias que vivían en una zona de riesgo del otro lado de la vía del tren, recibieron viviendas nuevas de este lado. Las mujeres jefas de familia tuvieron prioridad. Fernanda Pasos, separada, madre de cinco hijos, vivía en una casa precaria en la favela vecina que fue demolida. Gana lo equivalente a 470 dólares como agente de salud y fue una de las primeras beneficiadas. Un sueño, porque creo que si no fuera así no tendría mi propia casa. Por más que una lucha y trabaje, sola no iba a conseguir comprarme nada. Fernanda no está sola. Los programas sociales como Mi Casa Mi Vida buscan ayudar a las 22 millones de brasileñas, que son las principales o las únicas responsables por sus familias. En medio de los agradecimientos también hay expectativa ante la posibilidad de la mujer a la presidencia, la primera en la historia de este país. Lucrecia Franco, Telesur, Río de Janeiro.